Le pido al equipo que por favor nos grave para darle la bienvenida a nuestros dos compañeros, dos amigos, dos grandes analistas aquí a Sin Censura. De hecho, ya está de vuelta Vicente. Vicente, te vemos y te escuchamos. Gracias Toño. Y bueno, saludo a mis dos amigos, como le decía Manuel Hernández Borbolla, reportero de RT en México y el sensei Ramiro Padilla Tondo, autor de libros como el pequeño Chayro Ilustrado. Escuchábamos la participación del presidente en esta cumbre por la democracia. Escuchábamos al, ¿cómo le tildaron? El tirano del 2022 de acuerdo al índice de censura. El aprendiz de dictador, como le llama Felipe Calderón, el autócrata. Bueno, pues ahí estaba el presidente hablando de igualdad, de felicidad. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, te saludo. ¿Qué piensas de las palabras del presidente en su participación hace rato? Hola, hola, ¿cómo están? Vicente, Ramiro, un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia de Sin Censura. Pues sí, digo, me parece un posicionamiento entendible por parte de López Obrador, la postura que asumió durante esa cumbre, señalando muchos de los problemas que se han venido arrastrando estructuralmente en los países de América Latina y que, pues de alguna manera, son causas profundas sobre los procesos migratorios. Pero también he de decir, y yo sé que este comentario no va a caer muy bien en general entre algunos simpatizantes del presidente, pero es uno de los peores episodios, este manejo de la crisis de, por la lamentable muerte de los casi 40 migrantes, o alrededor de 40 migrantes, porque todavía hay algunas discrepancias con las cifras, este, de lo que yo le he visto al actual sexenio de López Obrador, ¿no? Es decir, hay imprecisión en la información, hay falta de empatía. ¿En qué sentido, Manuel? ¿En qué imprecisiones? ¿En qué sentido? Pues que hasta hoy en la mañana que le preguntaron a López Obrador que aclarara el número de víctimas mortales, dijo que simplemente iba a informar por la tarde Rosa Isela, o sea, ese tipo de imprecisiones dos días después y que primero habían anunciado una cifra, después que siempre no. Es decir, esta inconsistencia en el... Originalmente el comunicado traía 39 víctimas mortales. Había algunos medios que incluso reportaron que eran un par más, pero que no ha habido una certeza, digamos, contundente de esa situación. Y dada la magnitud de la tragedia y pues el tiempo que ha transcurrido, sí me parece que es algo que hay que señalar y criticar al presidente López Obrador y a su gobierno, ¿no? Además de esta... Pues estos deslindes que hemos tratado de ver, de por ejemplo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que dijo que por un acuerdo dentro del gabinete el tema migratorio le correspondía a Marcelo Ebrard, al mismo tiempo que el tema o el manejo jurídico y la responsabilidad legal, pues recae sobre la Secretaría de Gobernación. Es decir, hay una serie ahí de cuestiones internas que me parece que son altamente señalables, porque se puede hablar de las causas profundas sobre el tema migratorio. Podemos hablar también de cómo el gobierno de López Obrador aceptó recientemente durante la visita de Joe Biden en México en enero pasado, pues recibir alrededor de 30 mil migrantes que han sido expulsados de Estados Unidos, pero la manera en que se dieron las cosas y sobre todo después de que se dio a conocer el video, que el mismo Adán Augusto había reconocido que ya lo tenían en su poder o que ya sabían del video horas antes, pues habla de un pésimo manejo de la crisis por parte del gabinete de López Obrador. ¿Cuál hubiera sido el manejo correcto, Manuel? Pues me parece que pues hoy, por ejemplo, López Obrador dice que no se ha ocultado nada, pero pues desde luego que el video deja muy claro que estaban encerrados los migrantes, ¿no? O sea, por lo menos eso se debía de haber mencionado ayer, me parece. O sea, sobre todo cuando había tantas dudas y tantos señalamientos ante un caso muy grave, o sea, porque fueron casi 40 personas o prácticamente 40 personas las que fallecieron en este asunto y que hablemos o no de las causas de un camino migratorio, pues hay una responsabilidad de los actuales funcionarios del gobierno federal de que tuvieron encerrada a esta gente a pesar del incendio. Ya dijeron que van a activar, ya se hicieron denuncias ante la Fiscalía General de la República, pero sabemos que también la Fiscalía General de la República es un agujero negro. Todo lo que entra ahí se pierde en el limbo durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, que hoy incluso el presidente le tuvo que pedir al fiscal a ver si nos hace el favor de que se apersone y que atiende el caso puntualmente, ¿no? Que se quite la pijama, porque luego de que han dicho o ha habido señalamientos de que Gertz casi ha despachado algunos asuntos públicos en pijama dentro de su casa y que a mí me parece que este caso ha exhibido muchas de las fallas que se han venido arrastrando ahí dentro de la 4T en algunos temas y el trato que se le está dando a los migrantes encerrándolos en estas estaciones de detención al mismo tiempo que México ha criticado la postura de Estados Unidos de precisamente estos campos de concentración que han mantenido en la frontera, me parece que es digno de una crítica severa, porque así como hemos señalado que la oposición muchas veces no ha tenido autocrítica, también hay que señalar que el gobierno en este momento debe de tener una autocrítica y el hecho de que los dos que se están ahí como echando la bolita de a quién le toca ver el tema del Instituto Nacional de Migración, caso de Adán Augusto López y caso de Marcelo Ebrard, que dijo que va a dejar los temas políticos para otra ocasión, pero que sea Rosa Isela de la Secretaría de Seguridad Pública la que va a terminar dando el informe y respondiendo a las preguntas de la prensa en unos momentos más, me parece que hablan de un problema ahí dentro del gabinete del opos obrador y yo creo que además, pues si los presidenciables están ya más enfocados en hacer campañas de cara a la sucesión presidencial, pues que se retiren del cargo, hay muchos problemas, el tema de Marcelo Ebrard con lo de los consulados, o sea ya una embajada, un embajador de México en Estados Unidos como lo dice Esteban Moctezuma, completamente ausente a pesar de los señalamientos que ha habido por parte de los paisanos, los ataques que ha habido por parte de políticos estadounidenses en contra de México, es decir, este caso a final de cuentas ha sacado a relucir varios de los problemas que se han venido arrastrando allá, más allá de que por supuesto también del bloque opositor, pues ha habido una carroñería habitual en ellos para tratar de sacar raja política con este tema de la migración, cuando nunca les ha importado a los migrantes y de hecho desprecian a los migrantes que están tratando de escapar de situaciones de pobreza y de devastación, producida en el caso de América Latina principalmente por un imperialismo estadounidense que al mismo tiempo este bloque opositor defiende y que se vuelve pues una suma de muchas cosas este lamentable suceso que hemos visto con los migrantes lamentablemente fallecidos en este centro del Instituto Nacional de Migración. Quieren muestra, señoras y señores, quieren muestra de la carroñería de la que menciona Manuel Hernández Borbolla, que tiene razón, que sus opiniones pueden no ser populares, las respetamos, yo tengo ciertas diferencias, pero el programa es sin censura y que se exprese lo que se quiera expresar. Por ejemplo, pues hace sentido que sea Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, al mando de la Secretaría de Gobernación la que haga precisamente el anuncio de las investigaciones. Yo no estoy de acuerdo con el término de campos de concentración porque sabemos que en los campos de concentración aniquilaban, asesinaban a personas. Pero bueno, insisto, ¿quieren una muestra de la carroñería? Ahí les va lo que dicen Kenia López Rabadán y Xochitl Galvez en conferencia de prensa. Ahí les vale que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se defina. Ellas lo que quieren es la renuncia de secretarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Exigimos la renuncia de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, de Marcelo Luis Ebrarca Saubón, secretario de Relaciones Exteriores, y de Francisco Garduño Llanes, titular del Instituto Nacional de Migración, por su evidente negligencia, incompetencia y complicidad en torno a este crimen de Estado. No, si les surge, les surge la narrativa del crimen de Estado a la oposición, esa oposición que cuando ocurrió, por ejemplo, el incendio de la guardería ABC cayó. Pero mi querido sensei Ramiro Padilla, al paso que vamos, también estas senadoras van a pedir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te escucho, querido Ramiro. Pues sí, voy a, obviamente sí, tiene puntos válidos, Manuel, en lo que dice, no hay que, no hay que sacarle, porque también, o sea, tenemos que ser autocríticos también. No podemos, o sea, el director del Instituto Nacional de Migración, pues sería el primero que tendría que poner su renuncia en la mesa, porque no es el primer caso de abuso de migrantes en nuestro país y cómo esto se ha convertido, hay que recordar, en sexenios pasados, el abuso que hacía de los migrantes, de hecho, que se convirtieron en carne de cañón para los carteles. Y el tema de migración, y sobre todo de Centroamérica, somos hermanos, básicamente, en algún periodo histórico fuimos parte de un mismo país, o sea, que no tengo ninguna diferencia con los centroamericanos. Pero yo esperaría un poco más a que se desahoguen las investigaciones para ver de qué lado más caliguana. Obviamente, pues la derecha no tiene vergüenza, como bien lo planteas, Vicente, la derecha no tiene vergüenza al tratar de sacar raja política de una tragedia. A mí me duele mucho la muerte de 40 personas, o 39, a las que sean, que perdieron la vida buscando una mejor vida. Y obviamente, pues sí hay, pues hay mucha... Una pregunta, Sensei, una pregunta. Ando con la espada desenvainada yo también. Nos duelen, obviamente, las muertes de estos 39 migrantes, pero han muerto migrantes todos los días en la bestia porque se caen y terminan mutilados. Han sido secuestrados por muchos años, han sido violados, han sido decapitados, han sido dejados en fosas clandestinas por muchos años. Yo no estoy minimizando. Lo que estoy diciendo es que hay que ser muy cuidadosos porque si nos duelen ellos, ¿por qué no nos dolieron los de ayer, los de antier, los de hace una semana, los de hace un mes? ¿Por qué será que aquellos no daban la posibilidad, en el caso de la oposición, para pedir la renuncia de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto López Hernández, de... No sé si me explique. Perdón por interrumpirte, Sensei. Sí, sí, te entiendo. Sí, pero claramente es un punto de vista totalmente válido porque la tragedia de la migración, como digo yo, pues obviamente si nos vamos hacia atrás y entendemos las maneras en que se ha visto esto y nos preguntamos por las causas fundamentales de por qué la gente migra, pues hay que recordar las políticas intervencionistas de Estados Unidos, hay que recordar como el gran escritorio humorista O'Henry decía, pues él creó el concepto de las repúblicas bananeras y cómo Estados Unidos imponía, quitaba, de hecho le hicieron un golpe a Estado Jacobo Arbenz en Guatemala por el asunto de las compañías bananeras destruyen esos países y luego no quieren que esos cuates a los que le destruyen los países emigren a Estados Unidos, le cierran las fronteras. Es un tema bastante más profundo, pero sí, obviamente, obviamente sí, a la derecha tampoco le han interesado a los migrantes en la historia, o sea, no podemos decir ahora que de repente les entró el celo y descubren a los migrantes como seres humanos. Es un tema muy espinoso, como te digo, que todavía tendremos que esperar algunos días para ver qué sucede, pero debería haber una sacudida, sobre todo en el Instituto Nacional de Migración, debería, es importante porque, pues vamos, un muerto es una tragedia, muchos muertos son estadística, hay que ponernos en esos lugares, y tú tienes mucha razón en ese asunto, pues mueren los migrantes todos los días, como yo te decía también, o sea, pues acuérdate cuando se encontraron las fosas comunes con migrantes o en causa de los carteles, y si de repente si eran en el gobierno de Felipe Calderón, pues trataba de esconderse, barrarse debajo del tapete, la tercera migrante, pero sí es un tema que va a dar para mucho en los próximos días. De hecho... Y otra cosa para el análisis, y otra cosa para el análisis, lo que reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el centro de detención del Instituto Nacional de Migración estaba operado por una empresa privada, Manuel. Eso, eso, eso sí, que se investigue hasta las últimas consecuencias para deslindar responsabilidades, Manuel Hernández Borbolla. Sí, esa parte me parece que es necesario investigar a fondo y también saber qué ha hecho el gobierno actual precisamente para revertir esa situación, porque vamos con algunas precisiones. Yo ahí sí estoy con una postura muy distinta a la tuya en este tema, Vicente. Cuando yo me refiero a los campos de concentración, me refería a los que estableció Donald Trump en Estados Unidos que incluso hubo una serie de casos de abuso sexual contra menores de edad a los que incluso se les contagiaron enfermedades como VIH y que me parece lamentable lo que ocurrió allá durante el mandato de Donald Trump y yo fui muy crítico de esos campos de concentración. Yo entiendo que el gobierno de México fue doblegado por la administración de Trump para cambiar completamente su política migratoria. Cuando empezó el gobierno de López Obrador su política migratoria en 2018, varios aplaudimos esa política de libre tránsito por México, pero fue el gobierno mexicano doblegado por una cuestión de la hegemonía estadounidense en América Latina y a partir de entonces el gobierno de López Obrador tuvo que cambiar completamente su política migratoria e imponer una serie de trabas para que estos migrantes llegaran a Estados Unidos, incluso cambiando el discurso de manera forzada. Pero a mí lo que me preocupa es que ahora México esté importando ese modelo de los centros de detención del Instituto Nacional de Migración. Por ley, estos centros nada más pueden retener un máximo de 48 horas a los migrantes. Vamos a ver, la investigación lo irá diciendo, en qué condiciones, cuánto tiempo llevaban estos migrantes detenidos en ese centro y yo ahí sí difiero profundamente, yo entiendo que pues sí, todo el tiempo hay lamentables tragedias con el fenómeno migratorio. Yo he cubierto estos temas desde hace 20 años, migrantes que han muerto asfixiados en las partes de atrás de los trailers, me ha tocado migrantes de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Zacatecas, ir a cubrir las historias de los familiares, este tipo de escenas lamentables. Estuve cuando la caravana migrante en la cobertura en Chiapas más o menos en 2018, me parece que fue en octubre de 2018. Entonces, estos temas de migración yo los vengo siguiendo. La diferencia con esos otros casos es que aquí hay una responsabilidad directa del Estado mexicano porque estos migrantes murieron en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Es decir, sí creo que no hay manera de que el gobierno se pueda deslindar de esto, más allá de que por supuesto que hay una serie de factores alrededor de esta situación, el fenómeno migratorio no nada más se explica a partir de esta lamentable tragedia que hemos visto el lunes pasado, pero de alguna manera en este caso particular, por supuesto que hay una responsabilidad del Estado y del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta situación porque si había empresas privadas metidas en ese asunto, ¿qué hizo el gobierno para resolver esa situación cuando llevan más de cuatro años en el poder? Es decir, yo sí creo que hay que asumir una postura muy crítica en este aspecto precisamente porque si no se asume una postura crítica cuando las cosas están mal, así como yo puedo celebrar la iniciativa de ley minera que acaba de presentar López Obrador que me parece que tiene muchos aspectos favorables, en este caso en particular el manejo de la crisis, la forma en que se han informado los pleitos internos dentro del gabinete, me parece y lo reitero que a mí en lo personal me han dejado uno de los peores episodios del mandato de López Obrador en lo que llevamos y ojalá que corrijan el rumbo porque sí les puede afectar en ocasiones futuras y sobre todo cuando precisamente hay no solo una oposición carroñera sino todo un instrumento y un aparato de golpismo instalado en México y que están esperando este tipo de oportunidades precisamente para clavar los dientes ahí vimos a Lorenzo Córdoba muy cercano a todo el establishment gringo la semana pasada paseándose en Washington en Nueva York con golpistas como Luis Almagro de la OEA y precisamente por eso hay que ser críticos del gobierno mexicano porque no se puede permitir que se generen condiciones para que los golpistas echen la leña al fuego entonces me parece que debe de reaccionar oportunamente el gobierno de López Obrador sobre esta situación que hasta el momento yo no he visto que la reacción haya sido acorde a la magnitud del problema y del caso que estamos tratando claro que sí yo estoy de acuerdo contigo que hay que ir hasta las últimas consecuencias a deslindar responsabilidades pero también cuando hablo del trato que se le da a esto también que no se nos olvide la gran responsabilidad del gobierno estadounidense que genera precisamente una un problema mayor a un fenómeno la situación migratoria no es un problema es un fenómeno social pero se convierte en un problema cuando en Estados Unidos tienen estas políticas migratorias que generan esos cuellos de botella en la frontera entre Estados Unidos y México mi querido sensei tus comentarios si realmente pues lo hablaba Humberto Eco en sus cinco escritos morales hay dos fenómenos claramente distinguibles el primer fenómeno es el de migración que es natural y ha sido a través de la historia las migraciones son naturales por todos los aspectos y ahí hay el fenómeno de inmigración el fenómeno de inmigración es aquel fenómeno que es políticamente controlado en este caso pues el fenómeno que vemos aquí son dos fenómenos distintos que convergen en un punto el fenómeno natural de la migración de Centroamérica hacia el norte y el fenómeno de la inmigración que controla políticamente Estados Unidos y determina las cuotas sobre todo porque es un asunto de cuotas raciales si fueran si los migrantes de Centroamérica fueran rubios de ojos azules y hablar un idioma sajón pues entrarían sin problema o sea así funciona yo recuerdo el caso de un amigo austriaco que él quiso migrar a Estados Unidos simplemente fue a la embajada norteamericana le dieron le dieron la forma la forma naranja creo este y pues bueno el cuate entró como si nada pero tenemos obviamente si el tema es un asunto racial si es un asunto racial en todos sus aspectos el tema de la migración obviamente pues falta mucho para definir que fue lo que pasó pues una tragedia es un asunto que es difícil de analizar o sea que obviamente pues también es parte de esto es parte de tratar de entender cómo funcionan las cosas en México y tratar de mejorarlas o sea si hay crítica es porque se quiere que se mejoren las cosas se quiere que se dé un trato humano a los migrantes porque como te dije al principio en mi comentario somos exactamente los mismos los centroamericanos y los mexicanos somos parte de la misma familia y no tendría que ver este asunto tan poroso de las detenciones y todo eso o sea como se hace en Europa que hay que pues obviamente con un pasaporte europeo tú puedes andar por toda Europa o como se hace o como se hace en Sudamérica con el Mercosur donde hay un trato entre varios países donde tú te puedes mover hay libre movilidad de ciudadanos de esos países tengo una amiga colombiana que vi en Argentina por los tratos que se hicieron entonces deberíamos empezar a ver un centroamérica y un continente o sea todo lo latinoamericano ya como una sola región y que hubiese otras formas de entender la migración pero para eso pues nos llevan todavía algunos años para ver en qué momento en qué momento podemos llegar a integrar todo este conglomerado de países decía decía Octavio Paz que quizá había países que sobraban se preguntaba cuál era la diferencia entre un uruguayo y un argentino entre un canadiense y un norteamericano y entre un mexicano y un guatemalteco salvareño esa es la pregunta porque también si uno se pone a pensar el hecho de nacer en un lugar o otro pues es básicamente un accidente uno no determina dónde nacen ni determina el color de piel pero bueno creo que este tema da para muchas aristas y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días claro que estoy enojado me enoja que la gente muera por buscar una vida mejor me molesta obviamente estoy enojado por la tragedia pero no nunca voy a estar enojado con mis amigos con mis compañeros que expresan su opinión para eso los invitamos en sin censura por eso se llama sin censura que no se presta malas interpretaciones claro que me duele como me duele haber visto tantos muertos en la frontera en el desierto cuando me tocó ser corresponsal en la frontera entre México y Estados Unidos como me dolió ustedes saben la muerte de tantos migrantes en el cajón del trailer en San Antonio, Texas una cobertura que hicimos aquí a través de sin censura claro que me molesta claro que me duele y nada más quería aclarar esta situación que no es sobre las opiniones de mis compañeros que son libres de decir lo que piensan porque de eso se tratan estas mesas de diálogo aclarada la situación mi querido sensei porque nos cerramos invitando a la audiencia de sin censura a tus esfuerzos a tus trincheras pues ya saben y aquí estamos siguiendo vendiendo los paquetes de libros a los que quieran los que quieran ahí está mi twitter arroba ramiro atondo y si no pues ramiro atondo arroba gmail punto com para los que quieran libros el pequeño chairo hoja sin ruta maradote cartas un facho pues ahí estamos y pues si pues nos vemos nos vemos más tarde en la otra mesa de diálogo que tengo la noche por marcelino y un saludo a manuel obviamente de eso se trata de debatir los temas de actualidad y pues vamos así y yo más todavía agradezco que se expresen con esa apertura a pesar de de todo lo que genere pues de eso se trata de generar un debate y que la audiencia haga su mejor juicio su forme también su opinión manuel hernández borbolla de hecho estoy al pendiente de lo que publicas en redes sociales y por qué no cerramos precisamente con esa invitación pues muchísimas gracias Vicente agradezco precisamente que existan estos espacios para para debatir estos temas si algo le hemos criticado a la oposición históricamente pues es los cerrados que han sido para para abrir los temas a discusión y precisamente por eso creo que son valiosos espacios como este sin censura donde uno puede expresar sus opiniones aunque a veces sean difíciles de aceptar este o algunos posicionamientos difíciles para ciertas audiencias pero bueno muchísimas gracias y ahí estamos en Manuel Hernández Borbolla en el canal de YouTube hablando de de temas nacionales como la disputa por el INE que también está bastante candente estamos también en Facebook y en Twitter arroba Manuel H. Borbolla y los invito también ahí por si están en la Ciudad de México el próximo sábado vamos a tener presentación de poemarios en el bar culto este ahí cerca de la plaza de Cibeles en la colonia Roma por si se quieren echar una vuelta ahí está el tweet en pegado en mi perfil por si quieren los datos para más precisión pero muchísimas gracias a todos y un saludo a Vicente al buen Ramiro y a toda la audiencia allá nos vemos Manuel allá nos vemos para compartir y para apoyar como siempre Manuel Hernández Borbolla el querido Ramiro Padilla Tondo todos hablando sin censura y sabe que ya que estamos en esto ahí viene Jorge Armando Rocha viene